¡Está amistando! DJ Bra DJ Bra DJ Lloraba una tarde recordando nuestro amor Los lugares que jugamos y los besos de amor Lloraba una tarde recordando nuestro amor Los lugares que jugamos y los besos de amor Bajo el árbol escribí, corazón, en la pieza Bajo el árbol escribí tu nombre con amor Bajo el árbol escribí, corazón, en la pieza Bajo el árbol escribí tu nombre con amor Bajo el árbol escribí tu nombre con amor ¡Una vez! ¡Zoom! ¡Está amistando! DJ Bra DJ Bra ¡Está amistando! ¡Está amistando! ¡Está amistando! ¡Está amistando! подпиской ajar ¡Está amistando! ¡Está amistando! ¡Está amistando! ¡Está amistando! ¡B Ka Díba Juan Baj Bajo la Bajo el árbol La Tama Kuchadao, la Wane La Tama Kuchadao La Wane, Pachori, la Tama Kuchadao Pichue, Pichue, Pichue La Tama Kuchadao La Tama Kuchadao Mamá llama, mamá llama Y esto es Sabor Chikuna Fin de la Muna Y esto es Sabor Chikuna Y aquí, la Tama Kuchadao Mira, 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 mira T giro, tu puedes sentir Música Camaleón se va a la fiesta, camaleón de pantalón Ay, 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 mi camaleón, pobrecita mi camaleón Ay, 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 mi camaleón, camaleón de pantalón Música T.M.S. Volumen 2 Volumen 2 Chacanaca ya, amigo Música P.M.S. 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 Música Y nuevamente Sabor ticuna, de llanar para ti Con mucho sabor Música T.M.S. Música 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 Sin bailar, sin bailar